¿Cómo estás Cristian? Muy buenas tardes. En estos momentos, como parte de la visita oficial que realiza el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a este país de Chile, como bien lo mencionas, participa en la inauguración conjunta con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de la Muestra Cultural El Arte de Ser Diaguita al Sur del Tahuantinsuyo, en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Estas imágenes en vivo se están llegando justamente hacia nuestro país. En estos momentos, aquí, Cristian, te comento, son de cerca de las 8 de la tarde, 10 para las 8 exactamente, dos horas más que en Lima. Vamos a escuchar parte del discurso de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Que también quisieron expresar los libertadores, hace apenas 200 años, que todos somos hermanos, que bebimos nuestra existencia de la misma vasija, que hoy también nos es dado escribir una historia común. Por eso me alegra y emociona también estar aquí junto al Presidente de la Hermana República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, compartir con él, y en este espacio singular, tan lleno de vida y al mismo tiempo tan cargado de historia. Hoy nos encontramos con la fascinante cultura de Aguita, que al sur del Tahuantinsuyo, marcó la identidad y el devenir de lo que los chilenos y chilenas conocemos como el norte chico. Su cerámica, única en su tipo, pervive hasta hoy con sus complejos diseños abstractos, inmediatamente reconocibles por nosotros por su particular belleza. Pastores y agricultores, los diallitas aliados de los incas, ayudaron en la expansión del imperio por lo que hoy es el territorio chileno desde Copiapó hasta Cachapual. Dijo Antonio Cisneros, Moran aquí nuestros primeros padres, bien dispuestos y holgados, y armoniosos entre los rojos campos y las colinas interiores del planeta. Esta muestra nos permitirá conocer y valorar mejor y más integralmente a un grupo humano, cuyas comunidades siguen vivas y muy activas hoy. Y me alegra especialmente que nos acompañen esta tarde la estudiante Teresa Olivares de la comunidad de Aguita Taucan de Chalinga en el Valle de Choapa, Hortencia Lemus de la comunidad de Aguita Chiapace de Tatara en el Valle del Huasco, y la estudiante Silena Mamondes de la comunidad de Aguita Calchaquí, a marcha del Valle de Tucumán, República Argentina. Yo estuve aquí, yo fui tu hermano, pero también aquí, sigo aquí, soy tu hermano. Como escribió en alguna ocasión Pablo Neruda, sucede que soy y que sigo. Los pueblos indígenas de nuestra América, de Perú, de Chile, de Argentina, de todo el inmenso continente, son y siguen. Son parte de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestra realidad cotidiana y sobre todo de nuestro futuro, que no puede ser sin un futuro compartido, un futuro de hermano. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Cristian, el discurso de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y te comento una anécdota, porque en una exposición hace unos instantes con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, él hizo un llamado de atención al Congreso del Perú, al Congreso que quiere interpelar al ministro de Educación, Jaime Saavedra, y vamos a escuchar rápidamente que señaló por qué no salen del clóset y revelan sus verdaderas intenciones por traerse abajo la ley universitaria. Vamos a escucharlo. Es una política de Estado, por eso yo he mantenido al ministro de Educación, que estaba en el gobierno anterior, a quien conozco desde hace muchos años, pero el Congreso ahora lo quiere tumbar, por razones puramente políticas. O sea, es gente que representa universidades privadas, que quieren privilegios, y que por eso quieren marcar el Congreso en la tendencia. Y yo les he dicho que no hay nada de seguir, no hay nada de seguir. A ver, a ver, salgan de su clóset y díganme que quieran. Que te caigas como triplo y vas a dar puntos de parado. Porque es realmente una vergüenza, no me está pasando. Ahora, yo sí creo que en el Perú más y más la gente se da. Bien, esas fueron justamente lo que declaraba Pedro Pablo Kuczynski sobre una situación de política interna. Bueno, ya cada uno juzgará si es que era lo correcto o no. Ese mensaje ya lo conocemos aquí en nuestro país. Pero bueno, ahora está justamente declarando una vez más. Escuchemos al presidente Kuczynski. Y preferimos ponerlo más cerca de donde está el público. Y este museo, aunque no grande, nos da muchas ideas de cómo se pueden presentar estas riquezas históricas en una manera muy interesante. Y naturalmente, espero que BHP Billiton también nos ayude con nuestro museo. Ya que tienen una mina inmensa en el Perú que se llama Antamina. Lo interesante aquí, y puede parecer un poco paradójico, que alguien que se apellida Kuczynski esté hablando de las culturas incaicas y preincaicas. Pero mi padre, en todas las fotos que tomó a lo largo de sus viajes por el Perú, se hizo muy amigo de muchos arqueólogos. Tiene una colección inmensa de fotos que no hemos publicado de huacas, de ruinas, de perfiles de personas que se parecen a las personas retratadas en algunos de estos huacos que están ahí. O sea que aquí hay un continuo de historia, de historia no sólo espacial, sino cultural y geográfica que une la costa de América y va hasta la Argentina del otro lado de la cordillera. Y esta cultura de Aguita nos recuerda a eso, en un microcosmo, porque no es una cultura inmensa, pero es una cultura que se está conservando aquí gracias a los esfuerzos de este museo. La cultura es fundamental, porque las personas no sólo viven de lo material, sino de la historia. Porque si uno no conoce la historia, para atrás no sabe para dónde va para adelante. Y este museo nos está recordando esto, y los felicito, es realmente un placer estar con usted, Presidenta, en este lugar tan bello y tan recordatorio. Muchas gracias. Parte entonces de este discurso en el último evento oficial que tiene en esta jornada Christian, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de, ahí lo vemos, de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Se ha conocido que en el Palacio de la Moneda le va a ofrecer una cena a él y a su esposa Nancy Lange. Esta noche, entonces, inaugura esta muestra cultural, el arte de ser en Diaguita, al sur del Tahuantinsuyo. Parte entonces de lo que hemos realizado en esta cobertura especial, en esta jornada, la visita del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de algunos ministros de Estado, Christian, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros, y el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, lo han acompañado. Es la información que tenemos, entonces, en lo que es esta jornada, desde Santiago de Chile. Contigo en Estudios, Christian. Listo, Katia. Muchísimas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento. Vamos a darle rapidito una mirada a lo que está ocurriendo en Cuba, no horas antes justamente de este último adiós.